¿Estás buscando una solución sencilla y asequible a tus problemas de cobertura wifi? Pues quédate con nosotros porque tenemos un producto que te va a interesar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gavis.es. Hoy es uno de esos días que a nosotros nos encantan porque damos la bienvenida a una nueva marca, nuestra sección de hardware y lo hacemos con Tenda, una fabricante, una marca especializada, sobre todo en soluciones de conectividad de red, en este caso de conectividad inalámbrica. Es que estamos hablando del Tenda U18A, un adaptador inalámbrico AX1800 que llega para solventar nuestros problemas de conexión inalámbrica. Y es que en muchas ocasiones, ocasiones, perdón, se nos dan diferentes circunstancias como puede ser que nuestra tarjeta o nuestro chipset de conectividad inalámbrica muera o que sea un equipo antiguo y carezca de él o sea con una tecnología muy antigua o simple y llanamente que tenga muy poca potencia y no llegue a alcanzar nuestro router y no queremos andar peleando con PLCs o con conectores mesh o simplemente no tengamos tanto dinero para invertir. Pues este Tenda U18A llega con una solución muy sencilla, totalmente plug and play, para solucionar esos problemas de conectividad. Porque mirad, es un adaptador que solo hay que conectarlo por USB y cuenta con dos antenas de 5 dBi de alta ganancia y la última tecnología Wi-Fi 6. Y es que como bien sabéis, la conexión inalámbrica de 5G puede alcanzar los 1201 MB por segundo mientras que la 2,4G puede alcanzar los 574 MB por segundo. Entonces, si la 5G llega a los 1200 y la otra se queda en 574, es decir, la 5G es el doble, ¿por qué queremos utilizar la de 2,4 GHz? Pues básicamente porque tiene un alcance mayor. Y por tanto, deberemos escoger la de 2,4 GHz en el caso de que la señal del Wi-Fi 6 o de la banda de 5 GHz sea más débil y poder tener así una conexión más estable a pesar de que la velocidad sea inferior. No obstante, ya os aviso que con estas dos antenacas de 5 dBi se amplía muchísimo la cobertura frente a las antenas normales que llegan con nuestras placas base y mucho más aún si estamos hablando del chip interno o de las antenas internas que tiene un portátil. En lo referente a la conectividad, como hemos dicho, hace uso de un USB 3.0, viene con un cable bastante largo, un cable que lo tengo por aquí, engomado USB 3.0 bastante largo y nos ofrece, como bien sabéis, el USB 3.0 suficiente ancho de banda como para poder manejar sin ningún tipo de problema esos 1201 MB por segundo que ofrece la conectividad dual en la banda 5G. Cable engomado bastante largo y la verdad es que quizás esto es la única pega que le puedo encontrar al dispositivo porque a estas alturas pues un Type-C, señores de tenda, no estaría de más para poder utilizar cualquier otro cable en el caso de que éste nos lo cepillemos porque USB es Type-C, tenemos todos por casa seguro. Si pasamos a ver físicamente el dispositivo, como veis es pequeñito, la base es muy pequeñita, ocupa muy poco espacio, la podemos poner perfectamente sobre nuestro equipo de sobremesa o al lado de nuestro portátil sin ningún tipo de problema, es lo suficientemente compacto como para llevarlo metido en la mochila con el portátil sin ningún tipo de problema y gozar de la mejor conectividad inalámbrica en cualquier sitio. Estéticamente hablando, es bastante bonito, es portátil, es compacto, es fácil de configurar y sobre todo es muy efectivo. Nosotros lo hemos probado con un equipo portátil y nos hemos bajado a este pequeño zulo en el que hago las grabaciones donde normalmente me tengo que conectar a través de un punto, un PLC con conectividad inalámbrica porque el router está dos plantas más arriba y obviamente aquí no llega la señal de Wi-Fi y con este pequeño animalito llega y llega con una velocidad de infarto. Por lo tanto, chapó por tenda, chapó por este U18A y un producto que como hemos dicho llega para todos aquellos que no queréis tener instalados PLCs o crear una doble red con el PLC o una red mesh, con esto lo tenéis más que solventado por muy lejos que estéis del router obviamente siempre y cuando permanece en el mismo edificio que os estoy viendo. La experiencia de uso y conclusiones, por tanto, es sublime. Es un producto asequible, un producto compacto, un producto bien acabado y un producto que solventa problemas con un precio más que comedido y por todo eso cuenta con los galardones de diseño, productos recomendados y calidad-precio de Gaby.es. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero poder traeros más soluciones de tenda que solventen nuestros problemas de conectividad y un saludo. Gracias por ver el video.